Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch y bueno, he empezado el vídeo un poquito diferente porque yo creo que la ulti de soldado que es ser AIM gente, está muy rota y quiero que vosotros me digáis en los comentarios si consideráis lo mismo de hecho vamos a darle aquí, bueno, 6 minutos, no pasa nada vamos a jugar de apoyo en este caso, me apetece un apoyo porque 6 minutos en DPS es mucho quería daros una cosita gente, de tanque sabéis que soy 4, ¿no? bueno, era 5, pues ahora he subido a 4 bueno, poco a poco vamos es muy poco de ser de tanque de 5, bronce 5 a bronce 4 pero es que yo no sé qué me pasa con, de hecho voy a coger a Baptiste yo no sé qué me pasa cuando hago las competitivas con, precisamente con tanque que incluso considero que tengo una media de 20 kills en aquí, en tanque y fatal, ¿eh? fatal bueno, no me voy a poner ahí delante, que están aquí todos escondidos yo no voy a salir, de hecho estoy hasta por ponerme aquí, mira, 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 mira vale, he fallado, pero tío, no me deja no puedo, no puedo salvarlo, no puedo salvarla ay, 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 espérate que me vaya yo, espérate que me vaya yo tío, tío, es que, ¿por qué la gente está ahí? tío, gente, ser support eh, creo que es el personaje más difícil que podemos jugar así de simple creo que los supports son lo más difícil que hay pero, ¿por qué me está curando a mí? ahí está venga, gracias, sombra, gracias tío, no puedo, no puedo vale es que no sé, mira qué hace mi, está ahí no sé qué hace, no la puedo curar hay veces que yo considero no es que no puedo, mírala dónde está la diva no puedo, gente no se puede no se puede me da mucha oh gente he descubierto que estos son los bongos de orisa no lo sabía vale no lo sabía pero lo he descubierto por ya están diciendo la gente que tiene hacks tío es que no vale ahí está venga espera espera tía que estás sola te voy a dar con con puñetazos si es que si es que lo sabes tío, de verdad que ahí ha tenido que elegir a Zenyatta a ver sé que fallo mi soldado o su soldado voy a quitársela voy a quitársela vale tío, tío, tío no puedo no puedo con todos tío, tío, tío tío no puedo no puedo con todos y el Hanzo el Hanzo no está haciendo nada neces no no el Hanzo aquí en el nuestro equipo en estos momentos no bueno la que voy a dar a la a la otra tío ahí hay uno tío no puedo tío tío te voy a salvar pero vente 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 pa'ca vente pa'ca yo no puedo con todos eh lo siento no puedo con todos y estoy curando y no puedo tío es que gente yo creo que el soldado tiene demasiado aim bueno también eres bueno eh no estoy diciendo que no sea bueno lo que estoy diciendo que creo que es uno soldado creo que es uno de los mejores que de los personajes que su aim es una pasada tío menos mal que lo he puesto ahí no no si a mi no me cures voy a tirar la barrera todo lo que pueda genial genial venga esa es mi diva ole mira que me viene por mi eso es mi diva tío no me tendría que estar así pero es que tío es que me ha sorprendido mucho pero porque están diciendo de hackers que hackers que leches pero tío no puede estar haciendo de hackers esta gente no sabe lo que es tío 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 no puedo no puedo tío no puedo no puedo no puedo tío no puedo no puedo tío no puedo no puedo gente tío no puedo con todos tío no puedo quien dice hacker roff quien es roff tío la gente se le va la gente se le va la plapa esto es porque gente es buena vale ok no puedo no puedo no puedo tío tío voy a sacar la ulti porque me los van a matar mierda me da igual me da igual ahí está venga dale venga tío tío que me muero tío en serio que tengamos que ir los dos supos ceniz alive alive creo que alive era bueno creo recordarlo espérate que me lo matan ahora lo buscaré si es que no puedo eh ya tenemos un volador me cago en su madre ven aquí ven aquí ven aquí si es que le estoy dando a todos y no puedo tío tenemos que irnos tenemos que irnos me tengo que ir no 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 socorrito socorrito me tengo que ir venga va dale dale caña espérate espérate que te te ayudo te ayudo vale 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 guapo guapo me cago en todo que no me acordaba de la mercy no me acordaba de la dichosa messi dios que asco no me acordaba que se lo había cambiado tío no salgas no salgas porque porque te van a dar una francotiradora me cago en todo gg ah no no hay toda esta conversación me estás diciendo que es tío la gente se la pira la gente está muy mala no creo que haya sido no creo que en esta partida haya sido ni nada os dais cuenta quien ha estado estado yo al lado bueno cuatro minutos considero que el rol el rol de support creo que está muy infravalorado que esperamos que siempre nos nos protejan los support y a mí también me pasa y creo que también en esto que hayan puesto justamente para curar ahora de todos los héroes que se puedan un poquito autocurar estuve el otro día viendo un vídeo de otro creador de toniki de hecho yo lo recomiendo vamos de hecho creo que por él estoy haciendo también este canal creo que me gustó bueno me gusta mucho de su contenido y como también estaba haciendo lo de los sim pues a mí me gusta este juego y creo que este juego también puedo aportar también a la mayoría de vosotros y también divertiros un poco por eso hice una reflexión de porque claro y yo juego mucho support vale ya sabéis que que yo juego mucho support y y es muy difícil creo que él también estaba diciendo que el rol de support también tenéis que estar todos agrupados tenéis siempre el support siempre es el primero que van después es el también el tanque y después el de daño bueno que es que realmente es el equipo completo vale el que sea pero siempre van de primero siempre van a los support porque claro son los que curan al equipo y que hayan puesto pues que quieran incrementarlo que puedan autocurarse un poquito pues él lo veía bien y yo también reflexionando y yo pues si la verdad es que tiene razón y creo que sí y de hecho lo acabo de comprobar yo ahora mismo en la partida porque si no estáis juntos no sois una piña de equipo no va la cosa de hecho ha habido un momento que D.Va ha tirado su mecha lo ha tirado hacia nosotros no lo ha tirado hacia el enemigo y yo me he quedado de hecho me he quedado no sé ni lo que habré dicho pero me he quedado a cuadros el mecha lo estaba diciendo hacia nosotros no hacia el enemigo de hecho se ha quedado junto al enemigo que no sé si la ha matado o no la ha matado no me acuerdo en estos momentos pero ha pasado eso pero bueno gente me despido de todos vosotros espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy y que también me digáis vuestras vuestras vuestros pensamientos calla que no me salía vuestros pensamientos sobre el rol de support así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.